la guerra de los mundos lo que sucedió en mientras el buen vicario me decía cosas incoherentes á la sombra de un haya en los prados de halliford y contemplaba mi hermano el paso de los fugitivos desde el puente de westminster los marcianos reanudaban su ofensiva por lo que se ha podido sacar en limpio de los relatos contradictorios se sabe que la mayoría permaneció en las canteras de horsel hasta las nueve de la noche ocupada en trabajos preparatorios de los que se desprendían densas nubes de humo verde pero seguramente tres marcianos salieron a eso de las ocho se adelantaron despacio y con precauciones por Byfleet y Peerford a Ripley y Weybridge y se colocaron contra el poniente a la vista de las baterías expectantes no avanzaron juntos sino distanciados uno de otro en más de dos kilómetros se comunicaban por medio de aullidos semejantes a los de las sirenas de los barcos cuando suben y bajan por las notas del pentagrama este ruido y el del cañoneo de Ripley y st george hill eran los que oíamos desde halliford los artilleros de ripley voluntarios y bisoños que no debieron nunca haber sido colocados en semejante posicion dispararon una andanada sin orden prematura é ineficaz y se desbandaron á caballo y á pie por la aldea desierta el marciano pasó tranquilo por encima de los cañones sin emplear el rayo ardiente anduvo despacio y con precaución al cruzar las baterías siguió adelante y llegó inopinadamente á los cañones de pengeil park que destruyó sin embargo las tropas de st george hill estaban mejor mandadas ó eran de mejor temple diseminadas en un bosque de abetos es posible que el marciano no esperara encontrarlas apuntaron los cañones con la misma sangre fría que si se hallaran en maniobras y dispararon a una distancia de mil metros las granadas estallaron junto al marciano se le vio dar algunos pasos tambalearse y caer todo el mundo profirió un grito y se volvieron á cargar las piezas con frenética precipitación el marciano derribado lanzó un aullido largo y al punto apareció por el sur y sobre los árboles otro titán resplandeciente parece que la descarga había roto una de las patas del trípode la segunda andanada pasó por encima del marciano caído e inmediatamente sus compañeros enfocaron su rayo ardiente sobre la batería saltaron las municiones ardieron los abetos que rodeaban las piezas y sólo lograron escaparse uno o dos artilleros protegidos por la cresta de la colina después de esto los gigantes debieron pararse y celebrar consejo los espías que los vigilaban aseguran que los vieron inmóviles más de media hora el marciano caído criatura morena que desde lejos parecía una mancha de roña se salió trabajosamente de su especie de caperuza y se puso a reparar su aparato debió acabar a eso de las nueve porque volvió a brillar su caperuza por encima de los árboles pocos minutos después de las nueve se unieron a estos tres centinelas otros cuatro marcianos que llevaban un gran tubo negro se proveyó a los tres primeros de tubos semejantes y los siete titanes se pusieron a iguales distancias en una línea curva que iba desde st george hill waybridge hasta la villa de seine al suroeste de ripley tan pronto como empezaron á moverse se disparó en las colinas una docena de cohetes que avisaron á las baterías de deaton y escher al mismo tiempo cuatro máquinas de combate armadas de tubos cruzaron el río y dos de ellas destacándose en negro contra el cielo occidental se nos aparecieron al vicario y á mí que fatigados y adoloridos caminábamos por la carretera que sale de halliford en dirección al norte nos figuramos que avanzaban en una nube porque una bruma lechosa cubría los campos y se alzaba hasta la tercera parte de su altura al verlos lanzó el vicario un débil y ronco grito y echó á correr pero yo sabía que era inútil huir de un marciano di media vuelta y me deslicé entre las espesas zarzas y ortigas que hay en el fondo de la zanja que bordea el camino miró atrás el vicario vio que yo me escondía y se me acercó de nuevo los dos marcianos hicieron alto el más próximo se quedó en pie mirando a sunbury el más lejano sólo se aparecía como una mancha gris bajo la estrella nocturna hacia steins habían cesado los aullidos con que los marcianos se entendían tomaron sus posiciones en absoluto silencio formando alrededor de sus cilindros una media luna que medía veinte kilómetros de punta a punta los marcianos se nos aparecieron como únicos soberanos de la noche tenebrosa que no bastaban a iluminar medianamente la vaporosa luna creciente las estrellas los últimos reflejos del crepúsculo y los incendios de st george hill y de los bosques de paynegill pero haciendo frente á esta línea de ataque en steins en hounslow en deaton en esher en ok detrás de las colinas y de los bosques al sur del río en las praderas bajas al norte del támesis dondequiera que una aldea o un grupo de árboles ofreciera suficiente abrigo esperaban los cañones estallaron los cohetes señales desparramaron sus chispas en la noche y desaparecieron llenando de impaciencia a los artilleros de las baterías tan pronto como los marcianos se colocaran al alcance de los cañones aquellas inmóviles y negras formas humanas aquellos cañones que brillaban sombríamente en la nocturna oscuridad estallarían en tempestuosa furia de combate sin duda lo que preocupaba aquellos cerebros vigilantes lo que a mí me preocupaba era el enigma de saber lo que comprendían los marcianos de nosotros se daban cuenta de que los millones de hombres trabajaban organizada disciplinadamente en la misma obra o interpretaban esos chorros de llamas y esos súbitos vuelos de las granadas como nosotros el asalto furioso y unánime de las abejas de una colmena se imaginaban exterminarnos nadie sabía entonces qué alimento necesitaban batallaban en mi espíritu un centenar de preguntas semejantes mientras contemplaba los preparativos de la batalla en el fondo tenía yo la sensación tranquilizadora de todas las defensas escondidas en londres se habrían preparado fosos y trampas servirían de cepo los polvorines de hanslow tendrían los londinenses el valor de hacer con su provincia de edificios lo que los rusos con moscú y después de interminable espera que pasamos agazapados llegó á nuestros oídos un ruido parecido á la detonación de algún cañón distante se oyó otro más cercano y luego otro el marciano más próximo á nosotros alzó el tubo y lo descargó á la manera de un cañón produciendo un ruido sordo que hizo temblar el suelo le respondió el marciano situado junto á no hubo llamas ni humo sino únicamente la detonación ronca tal impresión me produjeron estas descargas sucesivas que olvidándome de mi seguridad personal y de mis manos escaldadas trepé por la haya para ver lo que ocurría en sunbury en aquel momento se oyó otra detonación y pasó silbando sobre mi cabeza otro proyectil enorme que fué dando vueltas en dirección á hanslow esperaba ver cuando menos llamas humo ó cualquier otro efecto de la caída pero todo lo que vi fué el cielo azul intenso y una estrella solitaria y la niebla blanquecina extendiéndose á mis pies y no hubo ningún estrépito ni respondió explosión alguna reinó el silencio cada minuto parecía tres qué sucede me preguntó el vicario que subía a mi lado dios lo sabe respondí revoloteó un murciélago y desapareció escuchamos un instante tumulto de voces que se acalló enseguida miré al marciano nuevamente y le vi encaminarse a la derecha a lo largo del río con su marcha rotativa y rápida a cada momento esperaba ver abrir el fuego de alguna batería pero nada alteró el silencio de la noche la silueta del marciano disminuía a lo lejos y bien pronto se la tragaron la niebla y la oscuridad acometidos por el mismo deseo los dos trepamos más arriba se veía hacia sunbury una forma sombría que ocultaba a nuestras miradas la comarca de más allá como si alguna colina cónica se hubiese levantado de repente y luego más lejos y del otro lado del río vimos otra cúspide semejante por encima de walton mientras las examinábamos estas formas se achataban y extendían movido por otro impulso miré hacia el norte y vi que se habían levantado otras tres densas y oscuras nubes se hizo un silencio absoluto recalcaron aún más este silencio los gritos que se lanzaban los marcianos a lo lejos en el sudeste el aire se estremeció de nuevo con la distante explosión de los tubos pero la artillería terrestre se quedó sin contestar nos era entonces imposible comprender esas cosas pero más tarde pude comprender la significación de esas colinas terribles que se formaron en el crepúsculo cada uno de los marcianos que constituían la medialuna que ya he descripto descargó a una señal desconocida y por medio de un tubo cañón una especie de inmensa granada sobre toda colina monte bajo grupo de casas o cualquier otro abrigo posible de cañones que se encontrara al alcance de su vista algunos sólo dispararon un proyectil de esos otros dos como el que habíamos visto el de Ripley según me han dicho no disparó menos de cinco estos tubos se aplastaban al caer en tierra sin hacer explosión e inmediatamente desprendían enorme volumen de vapor espeso color de tinta que se desenroscaba y subía al cielo en una espesa nube negra en una colina gaseosa que se achataba y extendía de por sí sola sobre el campo de los alrededores el contacto de este vapor o la aspiración de estas nubes acres era la muerte para todo lo que respira era pesado este vapor más pesado que el humo más denso de tal modo que después del primer desprendimiento tumultuoso al estallar en el choque se hundía en el aire y se desparramaba por la tierra más como un líquido que como un gas y abandonaba las colinas para penetrar en los valles los fosos y los arroyos como ácido carbónico que se escapa de las grietas de un volcán dondequiera que se juntaba con el agua se producía inmediatamente alguna acción química y la superficie se cubría al punto de una espuma polvorienta que se hundía lentamente para que se formaran otras capas la espuma era totalmente insoluble y es extraño que se pudiera beber sin peligro el agua extraída de punto donde había producido el gas efectos tan inmediatos el vapor no se difundía como los otros gases flotaba en nubes compactas descendía perezosamente las cuestas era recalcitrante al viento se combinaba muy despacio con la bruma y la humedad del aire y caía al suelo en forma de polvo excepto en lo que concierne a un elemento desconocido que da un grupo de cuatro líneas en el azul del espectro todavía somos totalmente ignorantes de la naturaleza de esa sustancia cuando la tumultuosa convulsión del estallido se dispersó el humo negro se condensó tan pesadamente contra el suelo y se le adhirió de una manera tan íntima incluso antes de su total precipitación que a 50 pies de altura por encima de los tejados o en los pisos superiores de las casas de dos plantas o subiéndose a árboles altos había probabilidad de escapar al efecto de su envenenamiento como se demostró esa noche en copham street y en deaton el hombre que logró escapar en primer lugar cuenta una historia maravillosa sobre la extrañeza de este azote cuenta cómo vió desde el campanario de la iglesia resurgir poco á poco las casas de entre esta negruzca aniquilación cual si fueran fantasmas permaneció allí día y medio rendido muerto de hambre quemado por el sol contemplando á sus pies la tierra bajo el cielo azul y viendo contra el fondo de las colinas lejanas una extensión cubierta de algo parecido á terciopelo negro en que se descubrían los techos rojos y los árboles verdes y presenciando cómo después aparecieron lentamente cercas matorrales granjas tejabanas y paredes veladas de negro que se alzaban aquí y allá bajo la luz del sol esto sucedía en copham donde permaneció el humo negro en el suelo hasta que la tierra lo absorbió por sí misma una vez realizado su propósito los marcianos solían limpiar la atmósfera por medio de grandes chorros de vapor es lo que hicieron con las capas próximas a nosotros como pudimos verlo a la luz de las estrellas tras las ventanas de una casa del alto Halliford donde nos habíamos refugiado desde allí presenciamos igualmente los fuegos eléctricos que andaban de un lado á otro en las colinas de richmond y kingston luego á eso de las once retumbaron los cristales y oímos las detonaciones de los grandes cañones de sitio alineados en aquellas alturas el cañoneo continuó á regulares intervalos durante un cuarto de hora lanzándose proyectiles al azar contra los marcianos invisibles de hampton y de deaton luego se desvanecieron los pálidos rayos de los fuegos eléctricos siendo reemplazados por vivos resplandores rojos entonces según supe después cayó en bushay park el cuarto meteoro de un color verde vivo antes de que abriese el fuego la artillería de richmond y de kingston se oyó a lo lejos hacia el sudoeste fuerte cañoneo que supongo produjeron las baterías que disparaban sin apuntar antes de que el humo negro sumergiera a los artilleros así con el mismo sistemático método que los hombres emplean para ahumar un nido de avispas cubrían los marcianos la comarca en dirección a londres de este asfixiante vapor la curva que formaban los invasores se extendía lentamente hasta llegar de howell á coombe y maiden toda la noche trabajaron sus tubos destructores después de haber sido derribado aquel marciano en st george hill ninguno de los otros volvió a aproximarse a la artillería donde se figuraban que podía disimularse algún cañón enviaban un proyectil cargado de vapor negro donde las baterías estaban a la vista se contentaban con proyectar el rayo ardiente a medianoche los árboles incendiados en las pendientes de richmond y los fuegos de kingston iluminaron un tejido de humo negro que escondía todo el valle del támesis extendiéndose a todo el alcance de la vista a través de esta confusión avanzaban dos marcianos que dirigían en todos sentidos sus estruendosos chorros de vapor los marcianos parecían no querer usar mucho del rayo ardiente aquella noche fuera que sólo contasen con limitada provisión de la materia que lo producía fuera que no intentaran destruir el país sino únicamente aterrorizarlo y aniquilar la oposición que su llegada había despertado de seguro realizaron este último propósito la noche del domingo puso término a toda resistencia organizada contra sus movimientos después de esto no hubo grupo de hombres que se atreviera a hacerles frente tan descabellado parecía el intento hasta las tripulaciones de los torpederos y destroyers que habían remontado el támesis con sus cañones de tiro rápido se negaron á detenerse se amotinaron y acabaron por volver á sus barcos la sola operación ofensiva que intentaron los hombres aquella noche fue la preparación de minas y de fosos bien que con energía casi espasmódica hay que imaginarse como se pueda el destino de aquellas baterías de escher que espiaban ansiosas las penumbras del crepúsculo no hubo supervivientes se imagina uno las órdenes reglamentarias y el alerta atento de los oficiales los cañones prestos las municiones a mano los avantrenes enganchados los grupos de paisanos que contemplaban la maniobra lo más cerca que se les permitía todo esto en la gran tranquilidad de la noche y más lejos las ambulancias con los heridos y los quemados de Weyrich y por último la sorda detonación del tubo de los marcianos y el proyectil extraño girando por encima de los árboles y de las casas y aplastándose en medio de los campos próximos uno puede imaginarse el repentino redoblamiento de atención la difusión rápida de estas tinieblas que al invadir la tierra se inflaban y encogían y se elevaban al cielo en forma de torre convirtiendo la penumbra del crepúsculo en oscuridad palpable uno puede imaginarse este terrible y curioso antagonista de vapor envolviendo a sus víctimas la huida de hombres y caballos los gritos los relinchos los aullidos de dolor las caídas a tierra el súbito abandono de los cañones la asfixia de los hombres al retorcerse en el suelo y el ensanche rápido del cono opaco de humo luego la oscuridad sombría e impenetrable nada más que una masa silenciosa de compacto vapor amortajando a sus muertos poco antes del alba se extendió el vapor por las calles de richmond y el desintegrado organismo del gobierno hizo su último esfuerzo al despertar la población de londres y hacerla sentir la necesidad de la huida fin de el capítulo décimo quinto capítulo décimo sexto de la guerra de los mundos de herbert george wells traducido por ramiro de maestú esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo sexto el pánico he aquí cómo se explica la resonante ola de miedo que barrió la mayor ciudad del mundo al amanecer el lunes los arroyos de fugitivos se convirtieron de súbito en torrente que chocaba con estruendo contra las grandes estaciones luchaba horriblemente en las orillas del támesis por encontrar puesto en los barcos y se escapaba por todos los caminos al norte y al este a las diez comenzó a perder su cohesión la policía a las doce la organización de los ferrocarriles se reblandeció hasta desaparecer en la rápida liquidación del cuerpo social prevenidas desde el principio de la noche del domingo las líneas situadas al norte del támesis y la red del sudeste sus trenes se les llenaron a las doce y la multitud a partir de las dos se peleaba encarnizadamente por ir de pie en los vagones a eso de las tres muchas gentes fueron derribadas y pisoteadas en la estación de bishop gate a más de doscientos metros de las estaciones de la calle de liverpool hubo tiros y puñaladas y los agentes de policía enviados para mantener el orden acabaron por abrir la cabeza a las gentes que debían proteger a medida que avanzaba el día maquinistas y fogoneros se negaban a volver a londres la presión de la turba arrastró a todo el mundo en una multitud sin cesar creciente que lejos de las estaciones se encaminaba por las calles hacia el norte a eso del mediodía se vio a un marciano en barnes y se vislumbró una nube de vapor negro que se hundía lentamente seguía el curso del támesis e invadía las praderas de lambeth cortando en su lenta marcha toda retirada por los puentes pasó otra nube sobre illing y un pequeño grupo de fugitivos se encontró cercado en castle hill lejos aún del vapor asfixiante pero impotente para huir por parte alguna después de una lucha inútil por encontrar en choc farm billete en un tren del noroeste era tan grande la multitud que para que las locomotoras pudieran aprovisionarse de carbón en la estación de mercancías fue preciso que doce hombres forzudos impidieran que se aplastara al maquinista contra el horno mi hermano desembocó en la carretera de choc farm se adelantó á través de una multitud de vehículos que corrían á toda prisa y tuvo la suerte de hallarse en primera fila cuando ocurrió el saqueo de un almacén de velocípedos se le rompió el neumático delantero de la máquina de que pudo echar mano al pasar por un espejo roto pero logró huir a pesar de todo sin mayor daño que una cortadura en el puño la cuesta de haverstock hill estaba intransitable a causa de los coches y caballos derribados y mi hermano se dirigió por belsize road de este modo escapó á la desbandada dando la vuelta por la carretera de edward llegó á este punto á eso de las siete fatigado y muerto de hambre pero llevando gran ventaja á la multitud a lo largo del camino gentes curiosas y asombradas se asomaban á las puertas le sobrepasaron cierto número de ciclistas algunos jinetes y dos automóviles a una milla de edward se le rompió una rueda y la máquina se le puso inútil la dejó en una orilla del camino y se fue a pie a la población en la calle mayor había tiendas medio abiertas y las gentes se agrupaban en las aceras en los portales de las casas y en las ventanas para contemplar atolondradas los grupos precursores de la procesión de fugitivos logró procurarse algún alimento en una posada durante largo rato permaneció en la villa sin saber lo que hacer aumentaba el número de fugitivos y la mayor parte parecían dispuestos como él a detenerse allí nadie daba noticias más recientes de los marcianos invasores ya la carretera estaba llena pero no obstruida del todo el mayor número de fugitivos eran aun ciclistas pero pasaron en seguida á toda velocidad automóviles coches de alquiler carruajes de toda especie y flotaba el humo en nubes espesas por todo el camino que lleva á san albans tal vez se le ocurrió vagamente ir á chemsford donde tenia amigos y acaso le impulsó este pensamiento á dirigirse por una tranquila callejuela que da al este llegó en seguida a una barrera y franqueándola tomó por un sendero que se inclina al nordeste pasó junto á varias granjas y algunas cabañas cuyos nombres ignoraba por allí los fugitivos eran pocos en un camino transversal del alto barnet encontró por casualidad a dos señoras de quienes se hizo compañero de viaje llegó en el momento justo para salvarlas gritos de espanto que oyó de repente le hicieron apresurarse en un recodo del camino pretendían dos hombres apoderarse del cochecillo en que se hallaban mientras el tercero sujetaba con dificultad el caballo espantado una de las señoras pequeña y vestida de blanco se limitaba a dar gritos pero la otra morena y esbelta golpeaba con el látigo al hombre que la agarraba mi hermano se hizo inmediatamente cargo de la situación y respondiendo á sus gritos se lanzó al lugar de la lucha uno de los hombres le hizo frente comprendió mi hermano en la expresión de su adversario que era inevitable el encuentro pero boxeador hábil cayó inmediatamente sobre él y le hizo rodar contra el coche como no era ocasión de pugilatos caballerescos le asestó inmediatamente una patada á fin de que no se moviera cogió enseguida por el cogote al individuo que agarraba a la señorita oyó el ruido de los cascos el látigo le dio en mitad de la cara un tercer adversario le pegó entre los ojos y el hombre a quien agarraba se soltó y echó a correr por el camino de donde venía se encontró medio aturdido frente al hombre que sujetaba el caballo y vio que el coche se alejaba por el camino dando sacudidas mientras las dos mujeres se volvían implorando ayuda su adversario mocetón robusto hizo ademán de pegarle pero le detuvo de un puñetazo en la cara entonces comprendiendo que le dejaban solo echó a correr detrás del coche mientras el adversario procuraba detenerle y el fugitivo envalentonado al verle correr le seguía a distancia de pronto dio un tropezón y cayó al suelo el perseguidor más inmediato se fue al suelo de cabeza y cuando se levantó mi hermano se vio enfrente de dos adversarios las probabilidades de victoria hubieran sido pocas a no haber acudido en su socorro la dama esbelta que durante aquel tiempo se hallaba en posesión de un revólver solo que cuando fueron atacadas lo tenía debajo de su asiento hizo fuego a seis metros de distancia y en poco estuvo que no hiriera a mi hermano el menos valeroso de los asaltantes se dio a la fuga y su compañero le siguió injuriándole por su cobardía los dos se detuvieron en el punto donde su compañero yacía inanimado tenga usted esto dijo la más joven alargando el revólver a mi hermano vuelva usted al coche replicó éste limpiándose la sangre del labio roto sin hablar palabra los dos estaban jadeantes se volvieron al punto donde la señora vestida de blanco trataba de sujetar al caballo los ladrones evidentemente se daban por contentos cuando mi hermano volvió la cabeza les vio alejarse a toda prisa me sentaré aquí si usted me lo permite dijo mi hermano instalándose en el pescante desocupado la dama le miró furtivamente déme usted las riendas respondió arreando al caballo con el látigo poco después los tres ladrones habían desaparecido tras un recodo de la carretera y de esta suerte tan inesperada se vio mi hermano recorriendo en coche un camino desconocido acompañado de dos damas y jadeante con la boca cortada un cardenal en la mejilla y las manos despellejadas supo que era una de ellas la mujer y otra la hermana menor de un médico de stanmore quien al volver por la madrugada de visitar a un parroquiano gravemente enfermo se había enterado en alguna estación del avance de los marcianos regresó precipitadamente a casa hizo levantarse a las dos mujeres se les había marchado la criada dos días antes empaquetó algunas provisiones colocó el revólver bajo el asiento del coche por fortuna para mi hermano y las recomendó que se fueran a edward para tomar el tren él se quedó al objeto de prevenir a los vecinos prometiendo alcanzarlas a las cuatro y media de la mañana eran las nueve y aun no le habían visto no pudiendo detenerse en edward á causa del creciente tránsito arrearon el coche por un camino transversal tal fué el relato que oyó mi hermano fragmentariamente poco más tarde se detuvieron de nuevo cerca de new barnet les prometió acompañarlas hasta que pudieran decidir lo que se proponían hacer o hasta que llegase su hermano y les dijo con objeto de inspirarles confianza que era un excelente tirador de revólver arma que le era completamente extraña acamparon si vale la palabra al borde del camino con gran contento del caballo que pudo mordisquear a su capricho las zarzas de la cerca contó mi hermano de qué manera había huido de londres y les dijo cuanto sabía de los marcianos y de su comportamiento el sol se elevaba poco a poco cesó la conversación al cabo de un instante y el silencio abrió paso a un pesimista malestar cruzaron varios viajeros de que obtuvo mi hermano cuantas noticias podían suministrarle las entrecortadas frases con que le contestaron aumentaban sus temores de un gran desastre acaecido á la humanidad y le arraigaron aún más el convencimiento de que era preciso huir a toda prisa ponderó con viveza ante sus compañeras la necesidad de escapar tenemos dinero exclamó la más joven y cortó en seco la frase su mirada encontró la de mi hermano y el encuentro desvaneció sus dudas también yo contestó éste manifestaron que poseían treinta libras en oro y un billete de cinco libras y emitieron la idea de que con esto podía tomarse el tren en san albans o en new barnet mi hermano les explicó que la cosa seria imposible porque los londinenses habrían invadido ya todos los trenes y les comunicó su pensamiento de cruzar el condado de essex por harwich y salir definitivamente de inglaterra la señora elphinstone así se llamaba la vestida de blanco no quiso oir hablar de tal propósito y reclamaba obstinadamente á su jorge pero su cuñada serena y reflexiva acabó por aprobar la insinuación de mi hermano se encaminaron hacia barnet con la intención de cruzar la gran carretera del norte mi hermano conducía el caballo de la brida al objeto de que no se fatigara con exceso a medida que las horas pasaban el calor se hacia aplastante la arena espesa y blanquecina abrazaba los pies adelantaban poco el polvo tenía las hallas de gris al acercarse a barnet se oyó un murmullo tumultuoso más distinto a cada paso que daban comenzaron a tropezar con gentes que caminaban en su mayor parte con los ojos inmóviles balbuceando preguntas vagas muertas de cansancio sucias haraposas pasó a pie un hombre vestido con la camisa de dormir miraba al suelo le oyeron la voz hablaba solo al volverse le vieron crisparse los cabellos con una mano amenazar con la otra a enemigos invisibles dominado el acceso de furor siguió por su camino sin levantar los ojos al aproximarse al cruce situado al sur de barnet vieron que una mujer atravesaba los sembrados con un niño en brazos y dos más colgados de sus faldas pasó luego un hombre vestido de negro sucio el traje un garrote en la mano derecha y un maletín en la izquierda en el punto donde el camino desemboca en la carretera grande por entre quintas de recreo apareció un cochecillo tirado por una jaca negra que echaba espuma lo guiaba un joven lívido gris de polvo con un sombrero blanco iban con él tres muchachas obreras probablemente de alguna fábrica del extremo este de londres y dos niños pequeños todos amontonados en el vehículo se va por aquí a edward preguntó el joven de extraviados ojos y lívido semblante cuando le respondió mi hermano que tenía que volver a la izquierda arrió el caballo de un latigazo sin molestarse en dar las gracias advirtió mi hermano una niebla o un humo gris y pálido que subía entre las casas situadas por delante y velaba la blanca fachada de una terraza que aparecía entre las quintas del otro lado de la carretera la señora elphinstone se puso de pronto a lanzar gritos al ver las rojas llamaradas que subían por encima de las casas al cielo azul intenso fundíase el ruido tumultuoso en desordenada mezcolanza de innumerables voces rechinamientos de innumerables ruedas crujidos de carros y golpes de cascos de caballos la carretera da una vuelta brusca a no más de cincuenta metros del cruce cielo santo exclamó la señora elphinstone adónde nos lleva usted mi hermano paró el coche la carretera principal era bravia ola de gentes catarata de seres humanos que se lanzaban al norte empujándose los unos a los otros inmensa nube de polvo blanco y luminoso bajo el sol envolvía todas las cosas de un velo gris e indistinto que renovaba incesantemente la densa multitud de caballos y de hombres y de mujeres y de vehículos de toda suerte innumerables voces gritaban adelante adelante sitio sitio la gente corría para alcanzar el cruce de la carretera como por entre el humo de un incendio la multitud bramaba como las llamas de un gran fuego y era el polvo cálido y asfixiante a decir verdad una quinta ardía a corta distancia aumentando la confusión con los torbellinos de humo negro que lanzaba al camino dos hombres pasaron por delante de ellos y una pobre mujer llorando que llevaba a cuestas pesado fardo y un perro perdido con la lengua fuera se volvió desconfiado y reanudó la marcha entre el amenazador gesto de mi hermano por toda la extensión visible del camino de londres se apiñaba tumultuoso torrente de personas contra las tapias de las quintas que bordean la carretera las negras cabezas y las formas oprimidas cobraban claridad al surgir de entre las paredes pasaban deprisa y fundían sus individualidades en la multitud que se alejaba y desaparecía por último en una nube de polvo adelante adelante sitio 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 gritaban las voces las manos de los unos oprimían las espaldas de los otros mi hermano que llevaba el caballo de la rienda se sentía irresistiblemente atraído y se aproximaba paso a paso todo fué en edward confusión y desorden todo en chalk farm tumultuoso caos pero aquí la poblacion en masa se ponía en movimiento es difícil describir ese ejército carecía de carácter personal las figuras brotaban del recodo y se desvanecían volviendo las espaldas á nuestro grupo por las orillas avanzaban los de á pie hurtando el cuerpo á los vehículos empujándose saltando las cunetas los carros y carruajes se amontonaban y entremezclaban impidiendo el paso á los más ligeros é impacientes que á cada momento se precipitaban hacia adelante obligando á los peatones á apretarse contra las tapias y puertas de las quintas adelante adelante que vienen era el único grito en un carretón de mano gesticulaba con sus manos encorvadas un viejo vestido con el uniforme del ejército de salvación y profería esta sola palabra era su voz ronca pero tan fuerte que mi hermano pudo oírla mucho después de perderle de vista en la nube de polvo los que guiaban los coches daban estúpidos latigazos á los caballos y se querellaban con los cocheros próximos otros se dejaban llevar hundidos en los asientos la mirada errante el aspecto desconsolado algunos se roían las manos de sed o yacían postrados en el fondo de los vehículos los caballos mostraban los ojos inyectados en sangre y cubrían el freno de espuma era incalculable el número de carruajes coches de alquiler y de almacenes camiones un coche de correos un carro de limpieza rotulado parroquia de sant páncras otro enorme de maderas de construcción lleno de populacho pasó el carromato de un cervecero con las dos ruedas teñidas en sangre fresca sitio sitio bramaban las voces eternidad eternidad respondía el eco mujeres bien vestidas de rostro triste y huraño andaban entre la multitud con niños que lloraban y se caían las telas delicadas cubiertas de polvo los rostros fatigados cubiertos de llanto iban hombres con ellas unos para protegerlas otros para amenazarlas se peleaban grupos de vagabundos vestidos de harapos insolente la mirada alta la voz profiriendo blasfemias a fuerza de puños se abrían paso vigorosos obreros miserables criaturas que por la ropa parecían ser empleados de escritorios ó de almacenes se debatían espasmódicamente reparó mi hermano en un soldado herido en hombres que llevaban el uniforme de empleados de perrocarriles y en una desgraciada que se cubría con una capa la camisa de dormir no obstante su variada composición ofrecía a esta multitud algunos rasgos comunes había dolor y espanto en todos los rostros y la consternación parecía seguirles cualquier tumulto la disputa por un puesto en algún vehículo hacía apresurarse a todos hasta un hombre tan fatigado que se le doblaban las rodillas sintió durante un momento que le animaban fuerzas nuevas el polvo y el calor habían ya hecho presa en la multitud tenían las gentes seca la piel negros y abiertos los labios todas iban sedientas rendidas los pies amortecidos entre los gritos se destacaban las disputas los reproches los ayes de cansancio casi todas las voces eran roncas y débiles dominaba una frase paso sitio que vienen los marcianos ninguno de los fugitivos se detenía ninguno abandonaba la ola tumultuosa el camino desemboca oblicuamente por estrecha abertura en la carretera grande que parece ir a londres sin embargo un remolino de gentes se arrojaba a la desembocadura los débiles eran lanzados fuera del camino y permanecían un rato antes de incorporarse de nuevo a la multitud a poca distancia estaba tendido en el suelo un hombre con una pierna desnuda envuelta por vendas empapadas en sangre dos compañeros le cuidaban hombre afortunado que aún tenía amigos un viejecito de bigote gris y aspecto militar vestido de grasienta levita negra llegó cojeando se sentó se quitó una bota y el calcetín ensangrentado sacó una piedra y volvió a andar cojeando una niña de ocho o nueve años que iba sola se dejó caer contra un árbol junto a mi hermano exclamando no puedo más no puedo más se sacudió mi hermano el amodorramiento que el asombro le produjo la cogió en brazos y hablándola con dulzura se la llevó a la señorita el finstone ella se calló como espantada al tocarla mi hermano elena gritó llorando una voz de mujer en la multitud elena y la niña echó a correr respondiendo madre que vienen exclamó un hombre a caballo al pasar por la entrada de la carretera eh cuidado gritó un cochero desde el pescante y penetró un coche en el camino estrecho las gentes se apartaron apiñándose para que el caballo no las atropellara era un coche de una lanza como para dos caballos pero sólo llevando uno mi hermano hizo recular contra la tapia el tilbury pasó el coche y se detuvo más allá alumbró vagamente mi hermano que dos hombres levantaban algo en una camilla blanca y posaban modosamente el fardo sobre el césped á la sombra de la tapia uno de los hombres corrió hacia mi hermano hay agua por aquí preguntó tiene mucha sed está casi agonizando es lord garrick lord garrick respondió mi hermano el presidente del tribunal supremo hay agua repitió el otro tal vez la haya en una de estas casas contestó mi hermano pero nosotros no la tenemos y no me atrevo á dejar solas á estas señoras el hombre trató de abrirse paso entre los fugitivos para llegar á la puerta de la casa adelante gritó la gente empujándole adelante qué vienen la atención de mi hermano se distrajo con la presencia de un hombre barbudo de cara semejante á la de un ave de rapiña que llevaba cuidadosamente un saquito cuyo saquito se rompió en el momento de que mi hermano le miraba derramando una masa de libras que se disgregó en mil pedazos de oro rodaron las monedas en todos sentidos entre pies de hombres y cascos de caballos se detuvo el viejo para contemplar estúpidamente su montón de oro y la lanza de un coche le dio en el hombro haciéndole rodar lanzó un gemido y la rueda de un camión le rozó la cabeza adelante gritaron las gentes a su alrededor abra paso tan pronto como pasó el carruaje se lanzó con las dos manos abiertas sobre su montón de oro y se puso a recogerlo empuñados llenándose los bolsillos en el momento de levantarse se encabritó un caballo y le derribó con los cascos pare gritó mi hermano y separando a una mujer quiso coger al caballo por la brida antes de conseguirlo oyó un grito bajo el carruaje y vio en el polvo pasar una rueda sobre la espalda del pobre hombre el cochero dio un latigazo a mi hermano que echó a correr detrás del coche el sin número de gritos le ensordecía el hombre daba vueltas en el polvo sobre su oro desparramado incapaz de levantarse porque la rueda le había roto el espinazo y tenía insensibles e inertes los miembros inferiores mi hermano dio media vuelta y ordenó algo al coche que le seguía un hombre a caballo acudió en su socorro sacadlo de aquí dijo agarrándole del cuello intentó mi hermano sacar al hombre del camino pero el obstinado viejo no quería soltar su oro y lanzaba a su salvador coléricas miradas golpeándole el brazo con el puño lleno de monedas adelante adelante gritaban por detrás furiosas voces paso paso hubo un crujido súbito y la lanza de un carruaje golpeó el coche cuyo avance detenía el hombre a caballo volvió mi hermano la cabeza y el de las monedas de oro mordió la muñeca que le sujetaba el cuello hubo un choque el caballo del jinete fué arrojado á un lado el del coche también en poco estuvo que uno de los cascos pisoteara á mi hermano soltó la presa y se echó atrás y luego de perder de vista al hombre del oro fué arrastrado por la corriente y le costó luchar con todas sus fuerzas para conseguir volver vio a la señorita el finstone que se cubría los ojos con la mano y a un niño que con toda la falta de ternura que caracteriza a la infancia contemplaba con dilatados ojos un objeto polvoriento negruzco e inmóvil aplastado y desecho entre las ruedas vámonos exclamó no podemos cruzar este infierno y dio vuelta al carruaje se alejaron un centenar de metros en la dirección por donde habían venido al dar vuelta al camino vieron el rostro del moribundo horriblemente pálido cubierto de sudor alargadas las facciones las dos mujeres permanecían en silencio acurrucadas en sus asientos temblorosas poco después se detuvo nuevamente mi hermano la señorita elfinstone estaba lívida y su cuñada se sentó llorando sin fuerzas ni para llamar á su jorge mi hermano espantado y perplejo se dió inmediatamente cuenta de que era necesario intentar por segunda vez el cruce del torrente se volvió de súbito hacia la señorita elfinstone diciendo es absolutamente preciso que pasemos por ahí e hizo girar el caballo de nuevo la muchacha dio pruebas de su gran valor para abrirse paso se lanzó mi hermano á lo más recio del torrente y rebasó un coche de alquiler en tanto que ella guiaba el caballo la rueda de un camión chocó contra el tilbury levantándole una gran astilla la corriente les arrastró mi hermano saltó al pescante y empuñó las riendas en la cara y en las manos se le marcaban los latigazos que le soltó un cochero tenga el revólver dijo á la señorita y dispárelo contra quien intente pasar por delante de nosotros no contra el caballo y aguardó ocasión propicia para llegar al otro lado de la carretera pero una vez en la corriente no era ya dueño de sus movimientos sino una partícula de aquella marea polvorienta atravesaron chipping barnet y transpusieron otros dos kilómetros antes de conseguir cruzar la carretera el estrépito y la confusión eran indescriptibles pero tanto en la villa como fuera se bifurcaba a menudo el camino lo que disminuía considerablemente el polvo en hardly consiguieron doblar hacia el este encontraron a los dos lados del camino a multitud de gentes que aplacaban su sed en los arroyos algunas se peleaban por alcanzar primeramente el agua más allá desde lo alto de una colina cercana a barnet vislumbraron dos trenes que avanzaban lentamente hacia el norte uno tras otro sin señales colmados de gente todos los vagones las carboneras inclusive supuso mi hermano que se hubieran llenado fuera de londres pues el pánico furioso de la muchedumbre hacía intransitables las estaciones de término hicieron alto allí durante toda la tarde porque las violentas emociones de la jornada les habían rendido por completo comenzaban a tener hambre sintieron frío al caer la noche ninguno de los tres osó dormir durante toda la noche pasaron á su lado gran número de gentes que corrían huyendo de peligros ignorados y regresaban en dirección opuesta á la tomada por mi hermano fin del capítulo décimo sexto capítulo décimo séptimo de la guerra de los mundos de Herbert George Wells traducido por Ramiro de Maestú esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo séptimo en Lanzatruenos si los marcianos no se hubieran propuesto más que destruir habrían podido al lunes exterminar toda la población de Londres cuando ésta se desparramaba por los condados de los alrededores las turbas frenéticas se desbordaban no ya sólo en la carretera de Barnet sino también en las de Edward y Waltham Abbey y en las del Este que van a Thousand y a Jueverines y en las del Sur del Támesis que conducen a Dill y a Broadstairs si en aquella mañana de junio hubiera ascendido alguien en un globo por encima de Londres bajo el cielo resplandeciente le hubiesen parecido cuantas carreteras van al este y al norte surgiendo de entre la infinita confusión de las calles líneas blancas punteadas de negro por los innumerables fugitivos y cada punto significaba una agonía de terror y de miseria física en el capítulo anterior me he extendido de largo en la descripción que me hizo mi hermano en la carretera que cruza Chipping Barrett con objeto de que los lectores puedan darse cuenta de la impresión que producía este hormiguero de puntos negros sobre los que formaban parte de él jamás hasta entonces en la historia del mundo se había puesto en movimiento una masa tan grande de seres humanos las hordas legendarias de los godos y de los unos los ejércitos más terribles que el Asia ha visto nunca se hubieran perdido en esta inundación no era una marcha disciplinada sino una fuga loca un terror pánico gigantesco y terrible sin orden y sin fin seis millones de personas desprovistas de armas y de víveres que corrían de cabeza era el comienzo de la derrota de la civilización de la matanza de la humanidad mirando hacia abajo en línea vertical hubiera visto el aeronauta extenderse la red inmensa de las calles las casas, las iglesias, los jardines y los parques ya vacíos como un mapa ciclópeo en que estuviese toda la parte sur emborronada de tinta hacia richmond ealing y wimbledon alguna pluma monstruosa había dejado caer un enorme borrón cada mancha negra crecía se ensanchaba y se ramificaba en todas direcciones aquí se concentraba en alguna elevación del terreno allá descendía rápidamente por las cuestas a la manera de una gota de tinta por un papel secante y más lejos tras las colinas azules que se elevan al sur del río iban y venían los marcianos refulgentes tendían con serenidad y método sus envenenadas nubes sobre esta parte del país las barrían enseguida con sus chorros de vapor y cuando quedaba terminada su obra se posesionaban del terreno conquistado parece que su propósito no era tanto el de exterminar la población como el de aterrorizarla demostrando la inutilidad de resistirles hicieron saltar cuantos polvorines encontraron cortaron las líneas telegráficas y destruyeron por muchos puntos las vías férreas hubiérase dicho que partían las piernas del género humano no mostraban gran apresuramiento en extender su campo de operaciones y en todo el día no se presentaron en la parte central de londres es posible que un número muy considerable de personas permanecieran en sus casas de la gran ciudad durante toda la mañana del lunes es lo cierto en todo caso que muchas perecieron allí asfixiadas por el humo negro espectáculo pasmoso fue el que los muelles de londres ofrecieron hasta el mediodía vaporcillos y barcos de todas clases seducidos por las ofertas de los fugitivos aguardaron hasta última hora y se dice que muchos de los que alcanzaron a nado los buques fueron rechazados con los garfios y concluyeron por ahogarse a eso de la una de la tarde aparecieron por entre los arcos del puente de blackfriars los débiles residuos de una nube de vapor negro en aquel momento fueron teatro los muelles de una confusión loca de encarnizadas colisiones y batallas multitud de barcos y de lanchas chocaron contra un pilar del puente de la torre marinos y boteros hubieron de luchar como fieras contra las gentes que asaltaban sus embarcaciones eran infinitas las personas que se arriesgaron a nadar por entre los pilares del puente cuando una hora más tarde se presentó un marciano más allá de la torre del reloj para desaparecer río abajo sólo tablas y despojos se veían en aquella parte del támesis hablaré más tarde del quinto cilindro el sexto cayó en wimbledon mi hermano vio a lo lejos su rostro verdoso por encima de las colinas cuando velaba en el tilbury en medio de los campos el sopor de las dos mujeres los tres decididos a embarcarse en algún sitio se encaminaron el martes hacia colchester a través de la comarca convertida en hormiguero de fugitivos se confirmó la noticia de que los marcianos se habían ya posesionado de todo londres se les vio en highgate y aún se dice que en niston pero hasta el otro día ni siquiera los vislumbró mi hermano el martes las dispersas muchedumbres comenzaron a sentir la urgente necesidad de víveres a medida que el hambre aumentaba eran menos respetados los derechos de la propiedad los labradores defendían armados sus cuadras sus graneros y sus cosechas muchas gentes se dirigían hacia el este como mi hermano otras regresaban a londres con la idea de encontrar alimentos éstas eran principalmente las que habitaban los arrabales del norte y sólo conocían de oídas los efectos del humo negro supo mi hermano que la mitad de los miembros del gobierno se habían reunido en birmingham y que se preparaban inmensas cantidades de violentos explosivos para minas automáticas que se abrirían en los condados centrales también se dijo que la compañía del ferrocarril de birmingham luego de reemplazar el personal que desertó el primer día de pánico había reanudado el servicio y que muchos trenes salían de san albans hacia el norte con objeto de amenguar la plétora de gente que se desparramaba por los alrededores de londres un pasquín colocado en chipping hongar anunciaba que en las ciudades del norte había grandes almacenes de harina y que dentro de 24 horas se distribuiría pan a los hambrientos pero como esta noticia no le hizo desistir de su plan los tres prosiguieron durante todo el día su camino hacia el este fuera de la promesa no volvieron a saber cosa alguna del reparto de víveres verdad que nadie supo más que ellos aquella noche cayó en primrose hill el séptimo meteoro cayó cuando velaba la señorita elphinstone quien compartía alternativamente con mi hermano las funciones de sentinela lo vio caer después de pasar la noche en un campo de trigo verde llegaron los tres fugitivos a chemsford donde un grupo de vecinos que se intitulaba comité de aprovisionamiento se apoderó del caballo en calidad de provisión sin devolver en cambio más que la promesa de un pedazo para el día siguiente circulaba el rumor de que los marcianos estaban en Epping y se hablaba también de que habían sido destruidos los polvorines de Waltham Abbey después de haber intentado infructuosamente despedazar a uno de los invasores desde las torres de la iglesia espiaban algunos hombres la aproximación de los marcianos aunque los tres tenían hambre mi hermano prefirió por fortuna y digo por fortuna porque así lo demostraron los hechos posteriores continuar su camino hasta la costa que no esperar problemáticos víveres a eso del mediodía atravesaron tillingham sorprendidos al ver abandonado el lugar por todos los habitantes fuera de algunos ladrones fugitivos que buscaban alimentos al trasponer tillingham halláronse de pronto frente al mar surcado por una muchedumbre de navíos de todos tamaños la más pasmosa que puede concebirse en vista de que les era ya imposible remontar el támesis los barcos se acercaron á las costas del condado de essex a harwich a waltham a clayton y luego a fulmes y a juvery para embarcar la multitud todos estos barcos se alineaban en una curva cuyos extremos se perdían de vista en la niebla hacia el neis cerca del río pululaba una multitud de lanchas de pesca pertenecientes a todas las naciones inglesas escocesas francesas holandesas suecas vaporcitos del támesis yachts barcos eléctricos más lejos los navíos de mayor tonelaje innumerables barcos carboneros lindos buques mercantes transportes de ganado barcos de pasajeros transportes de petróleo buques de vela un antiguo galeón pintado de blanco los transatlánticos grisáceos de thowhampton y de hamburgo y pudo ver vagamente mi hermano á todo lo largo de la costa azul y allende el canal de blackwater como una densa multitud de embarcaciones que casi llegaba á maldon conducía á las gentes de las orillas a unas dos millas mar adentro había un barco de hierro muy sumergido en el agua casi semejante á los despojos de un naufragio según frase de mi hermano era el acorazado lanza truenos único navío de guerra al alcance de la vista pero á lo lejos mirando á la derecha tendíase una especie de serpiente de humo negro que señalaba la presencia de los acorazados de la escuadra del canal que cerraba la boca del támesis presta a la acción e impotente sin embargo para impedir lo que ocurría al ver el mar la señora el finstone se abandonó a su desconsuelo no obstante las palabras tranquilizadoras de su cuñado no había salido nunca de inglaterra aseguraba que prefería la muerte á verse sola y sin amigos en un país extranjero y seguía hablando en este tono la pobre mujer parecía imaginarse que franceses y marcianos son de la misma especie durante los últimos dos días de viaje se había puesto cada vez más nerviosa amedrentada y deprimida sólo pensaba en volver á stanmore todo en stanmore seguía como siempre en stanmore encontrarían á jorge les costó gran trabajo hacerla descender á la playa en donde pudo mi hermano llamar la atención de unos hombres que iban en un vapor que salía del támesis enviaron un bote que les condujo á bordo á razón de treinta y seis libras por los tres el vapor según se les dijo iba á ostende eran cerca de las dos cuando mi hermano luego de pagar en el pasamanos el importe del pasaje se encontró sano y salvo acompañado de las dos mujeres en el puente del barco á bordo hallaron alimentos bien que á precios exorbitantes y lograron hacer una comida en uno de los asientos de proa encontraron en el vapor unos cuarenta pasajeros algunos de los cuales se habían gastado hasta el último céntimo en asegurarse el pasaje pero el capitán permaneció en el canal de black water hasta las cinco de la tarde aceptando tantos pasajeros que el puente se llenó de un modo peligroso hubiera permanecido allí mucho más tiempo á no haberse percibido por la parte sur el ruido de una descarga por vía de respuesta disparó un cañonazo el acorazado e hizo una serie de pabellones y señales brotaron de sus chimeneas chorros de humo algunos pasajeros opinaban que el cañoneo procedía de jubberines y se advirtió que el ruido se hacía más intenso de momento en momento en aquel instante comenzaron a aparecer por el sudeste los mástiles y las obras muertas de tres acorazados pero pronto volvió mi hermano a escuchar el lejano cañoneo que se oía en el sur creyó vislumbrar la ascensión de una columna de humo en la neblina gris ya el vaporcillo se dirigía hacia el este de la curva de navíos y las bajas costas de essex parecían hundirse en el mar cuando un marciano débil y pequeño al aparecer á lo lejos se adelantó por la orilla como si viniera de fulmes al verlo el capitán lleno de cólera y de miedo se puso a blasfemar y a maldecirse por haber retrasado la salida las ruedas del barco parecían contaminarse de su pánico todos los pasajeros se agarraban a los bancos del puente a las escotillas o a las paredes para contemplar esa forma distante más alta que los árboles y que los campanarios que se aproximaba parodiando a capricho el andar de los hombres como era el primer marciano que veía mi hermano contempló con más asombro que terror la marcha de aquel titán que se lanzaba en persecución de los navíos y que a medida que la costa se alejaba se metía más y más en el agua y apareció luego otro allén de el canal de crouch por encima de los árboles y luego un tercero aún más lejano hundido profundamente en los bajos brillantes de la costa que parecían estar suspendidos entre el cielo y el agua todos se adelantaron hacia el mar como si hubieren pretendido cortar la retirada a los innumerables barcos que cubrían la superficie comprendida entre fulnes y el neis a pesar de los febriles esfuerzos del vaporcillo y de la espuma que las ruedas formaban su velocidad era espantosamente lenta comparada con la de sus siniestros perseguidores mirando hacia el noroeste vio mi hermano como la curva enorme de las embarcaciones era sacudida por el espanto que amagaba un barco seguía a otro aquel giraba la proa hacia alta mar silbaban los transatlánticos vomitando sendas nubes de vapor los veleros extendían los lienzos los vaporcillos se deslizaban entre los grandes buques le fascinaban tanto el espectáculo y la aproximación del peligro que nada vio de lo que pasaba en el mar una brusca virazón del vaporcillo dada para evitar un choque le hizo caer del banco en que se había subido todo el mundo lanzó un grito hubo una exclamación que le pareció fue contestada débilmente dio el vaporcillo otro empujón y volvió a caerse a todo el largo se puso nuevamente en pie y vio a estribor a cien metros escasos del barco que enorme masa de acero separaba las aguas como una especie de arado lanzándolas a uno y otro lado en grandes olas espumosas que embestían contra el vaporcillo le levantaban hasta que las ruedas giraban en el aire y luego lo dejaban caer casi hasta sumergirlo recibió mi hermano una ducha de espuma que no le dejó ver cuando pudo abrir los ojos el monstruo había pasado y se dirigía velozmente a la costa enormes torres de acero se levantaban sobre su corpacho destacábanse dos chimeneas que vomitaban humo y fuego el acorazado lanzatruenos acudía en socorro de las embarcaciones amenazadas agarrándose a los baluartes para que el movimiento no le lanzara al suelo consiguió nuevamente contemplar la embestida de aquel enorme leviatán que se lanzaba contra los tres marcianos los tres reunidos avanzaban mar adentro de tal modo que sus trípodes parecían completamente sumergidos vistos desde tan lejos eran mucho menos temibles que la inmensa mole de hierro cuya estela hacía bailar a nuestro vapor tan lamentablemente los marcianos inspeccionaban con extrañeza al nuevo enemigo tal vez se figurasen que el acorazado era otro gigante como ellos el lanzatruenos no disparó ni un cañonazo limitándose a avanzar a toda máquina a esto se debió sin duda alguna que los marcianos le dejaran acercarse tanto no sabían lo que hacer hubiera disparado uno solo de los cañones y el rayo ardiente se habría encargado de arrojarlo al fondo de las aguas andaba el acorazado con tal velocidad que no tardó un minuto en franquear la mitad de la distancia que separaba a los marcianos de nuestro vapor de pronto el más próximo de los invasores bajó el tubo y descargó contra el acorazado uno de sus proyectiles de gas oscuro le dio en vavor y resbaló arrojando un chorro de tinta que se desplegó a lo lejos en un torrente de humo negro a cuyos efectos escapó el barco de guerra como el sol poniente nos daba en los ojos y no podíamos ver bien los pasajeros del vapor nos figuramos que el lanzatruenos había alcanzado ya a los marcianos vimos que las formas gigantescas se encaminaban separadamente a tierra uno de los marcianos elevó el generador del rayo ardiente apuntando oblicuamente al mar a su contacto surgieron de las aguas inmensos chorros de vapor el rayo debió pasar por el flanco del navío como hierro candente sobre una hoja de papel brotó a través del vapor que se elevaba una repentina claridad y el marciano se tambaleó fuertemente casi al mismo tiempo fue echado a pique y subió a los aires enorme cantidad de agua y de vapor resonó la artillería del lanzatruenos a través del estruendo uno tras otro se dispararon sus cañones una granada pegó en la superficie del mar no lejos de nosotros rebotó por entre los barcos que huían hacia el norte y despedazó una lancha pero nadie se fijó en esto al ver hundirse el marciano el capitán comenzó a proferir inarticulados gritos que al punto fueron coreados por la multitud de pasajeros y volvieron a gritar poco después porque surgió entre los vapores el acorazado grande y negro incendiada la parte central ventiladores y chimeneas vomitando fuego el lanzatruenos respiraba aún me pareció que el gobernalle y las máquinas continuaban funcionando embestía en línea recta a un segundo marciano del que no le separaban más de cien metros cuando le alcanzó el rayo ardiente y entonces saltaron una cegadora llama y con violenta detonación chimeneas y torres el impulso de la explosión hizo bambolearse al marciano y los incendiados despojos del acorazado le dieron con el ímpetu del estallido y le hicieron pedazos como si fuera de cartón mi hermano lanzó un grito involuntario de nuevo un tumulto de vapor ocultó lo que ocurría dos aulló el capitán todo el mundo gritaba el vapor mismo de popa a proa trepidaba con la frenética alegría que ganó a los innumerables barcos que se dirigían a alta mar durante varios minutos el vapor que del agua se elevaba nos impidió ver la costa y el tercer marciano las ruedas del vapor no habían cesado de alejarnos del lugar del combate y cuando al fin la confusión se fue desvaneciendo se interpuso una nube de humo negro que escondió definitivamente a nuestros ojos el lanzatruenos y el tercer marciano pero los restantes acorazados se acercaron a la costa rebasándonos con rapidez nuestro buque continuaba su ruta hacia alta mar y muy pronto desaparecieron los acorazados en dirección a la costa oculta a nuestros ojos por una nube compuesta de vapor y de humo negro que se arremolinaba en fantásticos giros las embarcaciones fugitivas se esparcían hacia el nordeste varios barcos de vela navegaban entre los acorazados y nosotros un momento después los navíos de guerra antes de penetrar en la densa nube negra volvieron proa al norte y luego viraron en redondo hacia el sur y desaparecieron entre la bruma de la tarde las costas se esfumaron y desvanecieron entre las franjas de nubes rojas que se reunían en torno al sol poniente de pronto oímos los cañonazos y algunas sombras negras se movieron en la dorada neblina del crepúsculo todos los pasajeros se acercaron a las barandillas para ver lo que ocurría en el horno refulgente de la luz occidental pero nada se pudo distinguir con claridad enorme volumen de humo nos ocultó el disco solar el vapor continuaba su marcha jadeantes las máquinas y presa los pasajeros de interminable angustia se puso el sol bajo las nubes grises enrojecióse el cielo se oscureció después parpadeó en la penumbra la estrella de la noche era grande la oscuridad cuando el capitán lanzó un grito tendiendo los brazos al cielo miró mi hermano con atención del horizonte gris subió á lo alto por encima de las nubes un objeto que con marcha oblicua y rápida brilló en los últimos resplandores del crepúsculo un objeto plano y gigantesco que luego de describir inmensa curva de disminuir poco a poco y de hundirse lentamente se desvaneció en el gris misterio de la noche hubiérase dicho que extendía las tinieblas al pasar fin de el capítulo décimo séptimo libro segundo capítulo primero de la guerra de los mundos de herbert george wells traducido por ramiro de maestú esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza libro segundo la tierra en poder de los marcianos capítulo primero bajo tierra después de contar lo sucedido a mi hermano vuelvo al relato de mis aventuras propias quedábamos en que el vicario y yo nos introducimos en una casa de halliford con el propósito de huir del humo negro allí estuvimos toda la noche del domingo y el siguiente día que fue el del pánico como en un islote de aire puro separados del mundo por un círculo de gas asfixiante no nos quedaba otro recurso que esperar angustiados y esto es lo que hicimos durante dos días interminables al pensar en mi mujer se me llenaba el alma de ansiedad me parecía verla en ledrahed aterrorizada ante el peligro y llorándome como se llora á un muerto iba y venía por la casa y daba gritos al pensar en que me había separado de ella y en lo que pudiera sucederle durante mi ausencia es verdad que mi primo era lo suficientemente valeroso para afrontar las circunstancias pero no era hombre capaz de comprender las cosas de una ojeada y de ejecutar el plan con rapidez y lo que hacía falta no era valor sino reflexión y prudencia mi único consuelo era que los marcianos se alejaban de ledrahed al avanzar hacia londres todos estos vagos temores me sobreexcitaban pronto me fatigaron e irritaron las eternas jeremiadas del vicario me impacientaba su egoísta desesperación después de dirigirle algunos reproches ineficaces me separé de él metiéndome en una habitación que contenía globos bancos mesas cuadernos y libros el salón de una escuela sin duda cuando entró el vicario subí las escaleras y me refugié en el desván a solas con mis penas durante todo el día y la mañana siguiente nos cercó el humo negro el domingo por la noche percibimos indicios de que estaba habitada la casa vecina por un rostro en la ventana luces que andaban de un lado para el otro el ruido de una puerta al cerrarse pero no supe quiénes eran estas gentes ni lo que fue de ellas al día siguiente volvimos a verlas el lunes por la mañana bajó al río el humo negro flotando lentamente a cada momento se nos acercaba más y más pero desapareció por último sin haber hecho sino rozar la calle de la casa donde nos escondíamos a eso del mediodía apareció un marciano que despejó la atmósfera con un chorro de vapor que silbaba al chocar contra las paredes hizo pedazos los cristales y escaldó las manos del vicario al salir a todo escape de la estancia cuando pudimos caminar por entre los cuartos húmedos para entrar al exterior se hubiera dicho que una tormenta de nieve negra había asolado la comarca al mirar hacia el río nos sorprendió que innumerables manchas rojas se mezclaran a las negras de las praderas chamuscadas durante un momento no pudimos darnos cuenta de otra cosa sino de que nos habíamos librado del humo negro pronto advertí que ya no estábamos sitiados que podíamos irnos al convencerme de esto sentí que me renacía la actividad pero el vicario se hallaba como aletargado aquí estamos seguros exclamaba seguros forjé el propósito de abandonarlo ojalá lo hubiera hecho aprovechando la lección del artillero traté de aprisionarme de comida y de bebida encontré trapos y aceite y cogí también en uno de los dormitorios un sombrero y una camisa de franela cuando comprendió el vicario que he decidido a separarme de él iba a marcharme solo echó a andar detrás de mí y aquella tarde tan tranquila salimos a eso de las cinco por la carretera ennegrecida de Sunbury tanto en Sunbury como en el camino tropezamos con cadáveres de caballos y de hombres que yacían en actitudes contorsionadas con coches y bultos volcados todo cubierto de una espesa capa de polvo negruzco esta mortaja de ceniciento polvo me hizo pensar en lo que había leído de la destrucción de Pompeya con el espíritu poblado de fantasmas llegamos sin novedad a Hampton Court donde sentimos grande alivio al ver que una superficie de hierba se había librado de los efectos del gas asfixiante cruzamos el parque de Bougie en el que saltaban los ciervos por debajo de las castañas a cierta distancia vimos un grupo de hombres y mujeres que corrían hacia Hampton así llegamos a Twickenham eran los primeros seres humanos que contemplábamos aquel día aún ardían los bosques a lo lejos más allá de Ham y de Petersham ni el rayo ardiente ni el humo negro habían hecho ningún daño en Twickenham vimos en estas localidades gran número de gentes pero ninguna supo darnos noticias la mayor parte se aprovechaban como nosotros de aquel sosiego para mudar de vecindad tuve la impresión de que cierto número de casas seguían habitadas por sus inquilinos sin duda amedrentados en exceso para intentar la fuga a lo largo del camino encontré señales de la desbandada conservo un vivo recuerdo de tres bicicletas rotas y machacadas por las ruedas de los carros atravesamos el puente de Richmond a eso de las ocho y media lo atravesamos a toda prisa porque allí no había modo de ocultarse pero pude ver cierto número de manchas rojizas que bajaban con la corriente no supe de lo que eran verdad que no tuve tiempo de examinarlas pero interpreté su presencia con pensamientos más terribles de lo que merecía también aquí en la ribera del Saray se extendía el polvo negro que fue antes humo y amortajaba los cadáveres había una gran hilera cerca de la estación pero no volvimos a ver marciano alguno hasta cuando llegamos a Barnes reparamos en que tres personas bajaban a todo escape un camino transversal que lleva al río más lo restante del lugar parecía desierto en lo alto de la colina ardían con fuerza las casas de Richmond fuera del poblado no se veía en parte alguna rastros del humo negro pero de repente al acercarnos a Kew llegó corriendo un grupo y sobre los tejados de las casas a menos de cien metros se asomó la cúspide de una máquina marciana de combate la inminencia del peligro nos dejó despavoridos porque de haber mirado el marciano en torno suyo hubiéramos muerto inmediatamente estábamos tan aterrorizados que no nos atrevimos a seguir y nos echamos a un lado para escondernos bajo la glorieta de un jardín allí se agachó el cura llorando en silencio sin moverse como la idea fija de ir a Lederhead no me dejaba descansar de nuevo me atreví a salir al amparo de la penumbra del crepúsculo atravesé un vivero de árboles y por entre una casa que se mantenía en pie no obstante el incendio desemboqué en la carretera de Kew el vicario a quien había dejado en la glorieta no tardó en alcanzarme esta segunda salida era la acción más temeraria de mi vida pues evidentemente nos rodeaban los marcianos apenas me alcanzó el vicario divisamos la primera máquina de combate o tal vez otra mucho más allá de las praderas que se extienden hasta Kew Lodge cuatro o cinco pequeñas formas negras huían de la máquina que parecía perseguirlas en tres zancadas se colocó entre ellas y las formas corrieron en todas direcciones no se sirvió del rayo ardiente para matarlas sino que las recogió una por una y las debió poner en el enorme recipiente metálico que llevaba por detrás a la manera que cuelga un saco de los hombros de un trapero pensé entonces que el propósito de los marcianos podía ser otro que el de exterminar a la humanidad vencida nos quedamos un instante como petrificados dimos vuelta nos metimos por una puerta de un jardín tapiado y caímos con fortuna en una zanja donde nos tendimos a todo lo largo sin atrevernos casi a respirar hasta que cerró la noche debían ser las once cuando cobramos ánimos para reanudar la marcha que no emprendimos por la carretera sino deslizándonos a lo largo de las hileras de árboles y de los sembrados el vicario miraba a la derecha y yo a la izquierda temerosos de que surgiera algún marciano de entre la oscuridad que nos rodeaba caímos en un paraje chamuscado y ennegrecido ya tibio y lleno de cenizas en que yacían cuerpos de hombres cabeza y pecho horriblemente quemados pero casi intactas las piernas y las botas había también caballos muertos detrás de una fila de cañones partidos y de cajas despedazadas de municiones aunque todo era en yin soledad y silencio parecía haberse librado la villa de la destrucción no encontramos cadáver alguno pero era la noche demasiado oscura para dejarnos ver si los había en las calles laterales se quejó mi compañero de fatiga y de sed y nos decidimos a explorar alguna de las casas que nos rodeaban la primera en que entramos no sin que nos costara algún trabajo abrir la ventana era un chalet apartado en que no hallamos nada comestible fuera de un queso enmohecido había también agua que beber y una achuela que prometía ser útil para las próximas fracturas de puertas o ventanas cruzamos la carretera en el punto donde esta da la vuelta para ir a Mortlake allí se alza una casa blanca en mitad de un jardín tapiado encontramos en la despensa provisiones dos panes enteros en una cazuela un trozo de carne cruda y medio jamón catalogo con tanta precisión estos alimentos porque de ellos íbamos a vivir durante toda la próxima quincena en el fondo de un estante había también botellas de cerveza dos sacos de judías y varias lechugas daba la despensa a una especie de carbonera donde había un montón de leña una docena de botellas de vino tinto soperas estañadas pescado en conserva y dos cajas de bizcochos nos sentamos en la cocina adyacente permanecimos en la oscuridad porque no nos atrevíamos a encender un fósforo comimos pan y jamón y vaciamos una botella de cerveza el vicario todavía amedrentado e inquieto opinaba que debíamos salir al momento cosa que no dejó de extrañarme y yo le rogaba que reparara sus fuerzas comiendo cuando acaeció la cosa que iba a aprisionarnos aún no habrán dado las doce le decía y nos cegó el resplandor de violenta luz verde cuantos objetos contenía la cocina se destacaron fuertemente en ese color con la sombra negra y luego todo se desvaneció hubo al mismo tiempo un choque como nunca lo he visto ni antes ni después siguió inmediatamente a este choque una sacudida que pareció envolvernos se cascó el vidrio se abrieron las paredes y el cielo raso cayó sobre nosotros despedazándose en nuestras cabezas yo me caí de bruces contra el picaporte del hornillo y perdí el conocimiento mi desmayo duró largo tiempo según me dijo el vicario al recobrar el uso de los sentidos los dos seguíamos a oscuras y él me echaba agua a la cara aunque la suya según lo vi más tarde estuviera cubierta de sangre a consecuencia de una herida en la frente durante algún tiempo me fue imposible recordar lo que había ocurrido se encuentra usted mejor me preguntó el vicario en voz muy baja al fin pude responderle y quise ponerme en pie no se mueva me dijo el suelo está cubierto de pedazos de rejilla no podrá moverse sin hacer ruido y me figuro que ellos están ahí fuera nos quedamos callados conteniendo el aliento reinaba una tranquilidad de muerte aunque a cada rato caía a nuestro alrededor un trozo de yeso o algún ladrillo roto produciendo gran estrépito cerca de nosotros por la parte de fuera se oía un rechino metálico e intermitente oye usted me preguntó el vicario cuando se percibió de nuevo el rechinamiento sí pero qué es eso un marciano escuché de nuevo no se parece al ruido del rayo ardiente dije y creí un instante que alguna de las grandes máquinas habría chocado contra la casa como aquella que demolió la torre de la iglesia de Jepperton era tan extraña e incomprensible nuestra situación que no nos atrevimos a movernos durante tres o cuatro horas luego se filtró la luz mas no por la ventana que seguía en la sombra sino por un boquete triangular que se abrió en la pared situada a espaldas nuestras entre una viga y un montón de ladrillos rotos por vez primera pudimos vislumbrar el interior de la cocina la ventana se había roto al peso de un montón de tierra vegetal que cubría la mesa en que comimos y nos llegaba a los pies en la parte de fuera la tierra casi tapaba la casa y se veía por la ventana un fragmento de la cañería de agua el piso estaba lleno de quincaya despedazada y como la luz entraba por la cocina rota situada en un extremo de la casa era evidente que la mayor parte de ésta se había derrumbado contrastando vivamente con estas ruinas el limpio aparador pintado de verde claro color de moda lucía vajillas de cobre y de estaño el papel de la habitación fingía con sus dibujos azules y blancos azulejos y ondulaban en las paredes de la cocina por encima del horno algunos grabados en colores al clarear la aurora pudimos distinguir mejor a través de la brecha el cuerpo de un marciano apostado de sentinela junto a un cilindro a un incandescente al verlo nos retiramos de las penumbras de la cocina arrastrándonos a la oscuridad de la carbonera y de pronto brotó en mi espíritu la interpretación exacta de estas cosas el quinto cilindro murmuré ha caído sobre esta casa el quinto cilindro y nos ha enterrado bajo los escombros cayó el vicario un rato y luego susurró que dios se apiade de nosotros al poco rato le oí lloriquear fuera de este ruido era en la fregadera absoluto el silencio yo por mi parte apenas me atrevía a respirar y me quedé sentado fijos los ojos en la claridad débil que entraba por la puerta de la cocina apenas distinguía la cara del vicario un óvalo difuso sus puños y su cuello comenzó en la parte de fuera un martilleo metálico al que siguió violento grito y luego tras un silencio un silbido semejante al de una máquina estos ruidos problemáticos la mayoría continuaron intermitentemente y parecían menudear a medida que pasaba el tiempo comenzó luego una serie de sacudidas acompasadas que hacían vibrar la habitación y saltar y sonar las vasijas del aparador por un momento fue eclipsada la luz y se puso completamente negro el fantástico cuadro que formaba la puerta de la cocina nos quedamos agazapados muchas horas silenciosos y estremecidos hasta que la atención fatigada se nos desvaneció por último me desperté muerto de hambre me inclino a creer que debió pasar la mayor parte del día antes de que nos despertáramos el hambre se hizo tan imperiosa que me obligó a moverme le dije al vicario que iba a buscar víveres y me encaminé a tientas a la despensa no me respondió pero tan pronto como hube comenzado a comer el ligero ruido que hice le incitó a moverse y le oí arrastrarse en pos de mí capítulo primero